¡Selú! ¡Cóm! ¡Semi, cóm! ¡Semi, cóm! ¡Semi, cóm! ¡Semi, cóm! ¡Semi, cóm! ¡Semi, cóm! ¡Selo! ¡Selo! ¡Vá han jaceré! ¡Chová! ¡Chová, chová! ¡Chová, chová! ¡Chová! 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 Chelo, good boy Por por acá, chelo Chelo Chelo, por de capri Chelo No Semi, no Otro avance No 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 De do Bad manners No 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 good boy good boy good boy good boy give give good boy good boy